Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a estar hablando sobre los dos eventos real porque si he notado que muchas personas se han quejado del puntaje irreal, y sobre todo este video por algo que hizo Kaban el día de ayer que ustedes nos enteraron, ayer Kaban prácticamente regaló 100 millones de puntos amigos y cuando yo vi eso dije que es raro, unas horas después Kaban saca un anuncio en el foro y ahí explica todo pero estamos hablando de que para conseguir todos los premios nos piden un mínimo de 5000 puntos pero tienes que ir desbloqueando hasta los 1500 millones de puntos yo lo dije en varios videos de los VGs y yo siento que al menos al millón de puntos llegamos de forma tranquila porque yo siento y he visto, hay personas que ya tienen 20.000 puntos en el evento real o sea, personas que ya tienen 20.000 puntos, no 5000, ya 20.000 y apenas vamos como 10 días más o menos o sea, más o menos el top 1 yo siento que lo voy a llevar con 100.000 puntos, es mi predicción y pues ya amigos, esta es la publicación de Kaban que hizo el día de ayer en el foro y yo cuando leí eso la verdad, yo dije esto es fake, es 100% fake porque tiene un nombre diferente, no dice como siempre el equipo de inicio así y ponen, la fundación Stark se enorgullece de anunciar su campaña Perfect Match para su lanzamiento inmediato el 10 de octubre del 2024 de Battle Real la fundación Stark anunció hoy su nueva campaña Perfect Match para ayudar a los invocadores de Battle Real a lograr sus objetivos y alcanzar nuevas metas inspirada en el amor de su fundador por los campos de batalla la campaña Perfect Match garantizará que ninguna partida de Valderon se juegue en vano para promover esa campaña y la misión de la fundación la fundación tiene la intención de donar cientos de millones de puntos al evento Real de Valderons la primera de estas naciones ya se ha realizado y se plantean donaciones adicionales a medida que avance el evento al final del evento todos los puntos donados por la fundación Stark se acreditarán al bastión del evento atención acá amigos porque esto es algo extraño o sea, estamos hablando de que nos van a dar más y más millones de puntos ya lo están confirmando prácticamente al apoyar importantes iniciativas comunitarias como el evento Reino de Valderons podemos tener un impacto real en las vidas y experiencias de los invocadores dijo un portavoz de la fundación o sea, ¿te das cuenta de que esto es puro teatro, no? te lo juro, yo cuando leí eso dije no, esto es fake, ¿no? ¿qué va a publicar Caban? algo así, ¿no? y cuando me pongo a leer los comentarios me doy cuenta que un desarrollador de Caban que se llama Caban Osaurus Rex él pone no hay puntos de rescate, la fundación Stark es una generosa donación a Battle Real y ahora, si es que tú vas a la cuenta de Stark Foundation es una cuenta que tiene varios roles en el foro como comunidad, anuncio y guardián o sea, es algo oficial de Caban, ¿me entiendes? entonces amigos es la verdad no sé cómo decirlo o sea, yo sé que esto es algo bueno porque a fin de cuentas vamos a conseguir todos los premios pero me dan muchas cosas que pensar y voy a explicar varias cosas oh, ojo, ojo acá no quiero que me traten de aguafiezas ni nada solamente les doy mi pensamiento, ¿no? que realmente nos beneficia a todos pero obviamente hay que pensar en el tipo de eventos porque ya es el segundo evento Real lo entiendo si hubiera sido el primer evento que justamente por acá tenemos información el primer título ovación de la historia el primer evento de Reino de Cristales ha llegado a su fin y con él tenemos nuestro primer invocador de evasión en la batalla de superhéroes una enorme felicitación a Bird de GT40 por abrir 183.602 cristales, amigos y a este tipo yo lo conozco porque cuando yo jugaba en JA recuerdo de que él era uno de los oficiales claro, él era el chico que ponía el contador de muertes de temporada o sea, las personas que no daban bajas quedaban bajas en toda la temporada y siempre me cayó muy bien, la verdad es una buena persona y la verdad cuando yo vi su nombre dije, ¿qué? el ver y por acá pueden ver, ¿no? así se ve, amigos el título ovación al igual que el título mítico tiene un marco que engloba, ¿no? a todo tu foto de perfil se ve brutal, la verdad color azul perfecto ahora por acá tenemos una foto de uno de los participantes que yo hice en una dinámica que sé que muchos de ustedes ni sabrán qué dinámica fue pero ese chico llamado Brian es de Colombia, creo él tiene 51 mil puntos y quedó en el puesto 42 considerando de que Brian estuvo 4 horas abriendo cristales en mi stream y creo que ya tenía una hora abriendo o sea, por más o menos 50 mil puntos son 5 horas abriendo cristales, ¿ok? eso quiere decir de que Bird con 180 mil cristales más o menos estuvo abriendo por 18 horas a 20 horas cristales qué locura, amigos y yo sinceramente no me la esperaba que le gane el título yo diré yo dije no, lo va a ganar tal vez Usafa o el Walter que son las cuentas más fuertes del mundo pero no, lo ganó Vera no sé cómo tuvo tantos cristales pero supongo de que tendrá mínimo al ojo clínico como 100 mil cristales habrá tenido tal vez y pues ya, amigos por acá vamos a hablar sobre el evento de los huevos porque me puse a pensar en esto cuando yo leí todo este teatro de Caban que como lo repito no es nada malo pero siento que cuando ellos se dieron cuenta de que ya la habían cagado porque prácticamente es un error es un error muy grande poner un objetivo tan alto de hecho hasta yo siento que los de Caban estaban viendo que el objetivo de los mil millones de puntos estaba en riesgo o sea que yo creo que tal vez ellos ya hicieron eso de plan de emergencia porque dijeron no, cómo no le vamos a dar el titán a la comunidad que es el premio que todos al menos deberían conseguir y la verdad conseguir 5 mil puntos no es tan difícil o sea tú puedes farmear ya lo he explicado ya cómo se puede farmear y 5 mil puntos más o menos son como 10 a 15 horas de juegos en todo un mes o sea está regalado prácticamente lo que no está regalado es esto, amigos y acá quiero hablar de eso porque mira, más o menos un puntaje en mi opinión que sea realista de acuerdo a la cantidad de juegos que tenemos activamente es más o menos 700 millones o sea yo te hablo de que hasta acá como premio máximo ya consiguiendo todos los premios hubiera estado brutal pero tal vez Caban no consideró esto, ¿no? de que no tenemos tantos juegos activos o sea este juego es un juego de nicho, amigos yo le calculo que más o menos unas 150 mil personas estamos jugando activamente tal vez 200 mil personas pero ahora ¿todos van a jugar Bee Gees? no a todos les gusta Bee Gees y es en gran parte por un problema de Caban que ya han pasado ya dos años y no lo han arreglado o sea deberían enfocarse en arreglar el emparejamiento es algo que ya hace falta ya o sea para un evento como este al menos para conseguir los 1500 millones de puntos yo diría que unas 500 mil personas activas es un buen número para que se puedan conseguir te lo repito por problemas de emparejamiento porque no hay mucha gente jugando ese juego y tú te puedes dar fácilmente cuenta no lo hablo por mi canal directamente los gameplays que sube Caban que son los Deep Dight no tienen tantas vistas como hace años hace años un Deep Dight te llegaba a 100 mil vistas ahora te llega a 40 mil con suerte hace años un trailer de aniversario llegaba a medio millón de vistas ahora te llega a 100 mil 150 mil con suerte me entiendes ahí te das cuenta fácilmente de la cantidad activa de jugadores igualmente en anteriores temporadas se podía calcular el número de personas que clasifican al circuito de cladadores y no eran muchas personas me entiendes o sea eso es lo que voy Caban debió pensar muy bien y acá no me digan de que eso es una prea ni nada porque ya se dieron cuenta con elementos de cristales yo siento que no sé el que habrá diseñado los mínimos estaba alucin pensaba que tenía un millón de jugadores activos bueno amigos ahora sí vamos a hablar sobre algo que también me puso a pensar bastante con el tema de lo de Stark y todo eso yo no lo dije en ese stream ni en el video pero a mí sí se me hizo muy raro todo la verdad llámeme loco llámeme conspiranoico pero yo creo que eso que Caban hizo con el youtuber Brian Grant con el tema con el tema de los huevos y todo eso ya estaba ya ya estaba planeado desde un inicio y cómo puedo pensar eso ¿no? ese tweet es del 4 de septiembre el día exacto que inició el evento reino esa cuenta que es una creadora de contenido también bueno y quien nos ha estado diciendo que acaparemos todo ha sido Brian Grant desde el principio igualmente otro creador de contenido le responde eso ¿no? ¿seremos parte del show o algo así? o sea me hacen pensar muchas cosas ¿no? o sea ¿por qué una foto de un huevo en el objetivo final? ¿por qué? y ¿por qué los objetivos fueron tan altos? ¿me entiendes? o sea todo es muy raro ¿no? o sea no digo que sea malo pero de que fue planeado yo diría que sí la verdad no lo quise hacer en mi video porque me iban a confundir con alguien a fiestas y que bla bla pero ya que terminó el evento lo puedo decir tranquilamente ¿no? y yo siento que muchos pueden pensar eso de acá también porque llegamos a 600 millones amigos ni siquiera al 80% llegamos al 60% de todo el evento Caban nos aportó prácticamente el 40% de puntos y por ejemplo con el evento de la cripta de necrópolis conseguimos en total 11 millones de muertes ¿ustedes realmente creen que conseguimos 11 millones de puntos? yo no me la creo amigos yo siento que acá Caban metió mano y es que no hay una forma de que un jugador pueda verificar que en el juego hay ese puntaje ¿no? o sea realmente todo es manipulable ¿me entiendes? y yo no creo que acá fueron 11 millones de muertes no lo creo y por ejemplo ¿no? también mucha gente decía no que la gente no ve a crizales porque los premios no eran tan buenos los premios de VG tampoco motivan en parte si tienen razón yo lo dije ¿no? al menos en el evento Rian yo espero un rango 3 mínimo y ni siquiera dieron eso ¿no? entonces también puede ser algo influyente para que la gente no juegue tanto pero por ejemplo los premios de la cripta te daban unos premios insanos no un rango 3 pero te lo daban en necrópolis a fin de cuentas y bueno amigos eso fue todo por el día de hoy ¿ustedes qué piensan? yo sinceramente creo que al menos con este tipo de cosas de la fundación y bla 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 vamos a llegar a los mil millones de puntos ya si Kaban quiere ser generoso tal vez regalan no sé 500 millones de puntos porque puede pasar y se vuelven locos ¿no? que también es una posibilidad ¿no? pero realmente amigos yo siento que jamás deben repetir esto de hacer un evento real con VG esto es una muy mala idea porque es mejor que tú te esfuerces por conseguir algo para ti no aportar puntos y que la gente se los lleve prácticamente sin esforzarse ¿no? o sea no sé si me explico pero para ese tipo de eventos que son competitivos a fin de cuentas no vale la pena hacer un evento real un evento real por ejemplo en el tema de abier cristales está bien o no sé un evento real por cada pelea que tú hagas en el juego en cualquier modo de juego y que aporte puntos estaría bien también algo fácil ¿no? algo que no conlleve esfuerzo que no sea competitivo ahí sería algo bueno para un evento real de hecho me gustaría leerlos ¿para ustedes qué eventos real serían perfectos y cómo se ganarían puntos? los leo en los comentarios y pues ya amigos eso sería todo ahora sí para finalizar este video algunos de ustedes sabrán ¿no? hace tres días yo hice una encuesta y puse si mil personas votan que sí jugaré otro juego después de siete años dedicado a Salencio Sea y sí hablo del Dragon Ball Sparking Zero la idea sería jugarlo en PC y solo en streams y les pregunté ¿no? si me recomendaban mando de PS5 o el de Xbox bueno me compré el de Xbox porque mucha gente me lo recomendó y votaron más de dos mil quinientas personas o sea tenemos una audiencia decente para los streams y amigos hoy exactamente en cinco horas que vean este video voy a iniciar mi primer stream de Dragon Ball Z bueno Dragon Ball Sparking Zero lo voy a jugar en PC me compré la versión no lo pirateé porque tengo la la economía para comprarlo y aparte es un juego tan bueno yo ya he visto muchos videos he visto a Moisés jugando en stream en Discord y la verdad que ha jugado ese brutal entonces ¿por qué no apoyar a los desarrolladores con algo con la compra no del juego yo lo veo de esa manera sé que todos no piensan así y porque también no todos pueden pagarse el juego está bien también no lo veo para nada mal piratearlo pero en mi caso me gusta apoyar a la gente que ha creado ese juego y pues ya amigos ahora sí damos paso al sponsor oficial de ese video para recordarles y ojo voy a dar otro código de descuento así como el mes pasado di el código siniestro ahora voy a crear otro código y bueno tenemos por acá ya 4 ofertas para el título valiant puedes comprar el acto 9 más necrópolis igualmente puedes comprar cristal más necrópolis acto 9 más cristal o sea hay ya 4 métodos 4 precios diferentes el más económico es este pero ojo debes tener los campeones correctos para necrópolis ok ya ahí tú te engargas de inviar tus campeones y cuál es el código no el código que voy a dar que ojo este código aplica para absolutamente todas las misiones y nada más es para gente que ya haya visto el precio y que de preferencia haya leído la descripción para el gasto de runa 100% de entrega y todo eso no cuando me digas Kirk estoy interesado en contratar tal misión y me pones después código huevo yo te voy a dar un 10% de descuento en cualquier misión eso nada más es para la gente que vea los videos de youtube y lo voy a decir a lo largo de todo el mes ok mes de octubre código huevo activo 100% igualmente por acá tenemos necrópolis al 100% cada camino después de la primera pasada la cobramos en 50 dólares o sea si te faltan 3 caminos 4 caminos multiplicas 50 por 3 por 4 bla bla necrópolis primera pasada como tiene mejores premios especialmente los dos cristales electores de clases eso cuesta 90 y por acá pueden ver también el crisol el acto 9 precio para todo el público el precio para mis clientes que hayan contratado necrópolis crisol acto 7 u 8 ya sea en una pasada o al 100% acto 7 acto 8 perdón una pasada en 80 dólares acto 7 una pasada en 70 dólares y acto 6 una pasada en 60 dólares por si quieren ser rompetronos ok igualmente tenemos por acá precios para los jefes eso es muy cotizado hasta el día de hoy literalmente todos los días matamos a un gran maestro igualmente los glicans los can superior y de hecho acá está mi link de paypal y en la descripción acá yo digo de que ustedes pueden pagar directamente y su misión se juega al instante igualmente tenemos acá el servicio de bg's le aumentó el precio amigos porque hablé con mis mercs y me dijeron todos que si lleva mucho tiempo conseguir los 5000 puntos o sea para un merc que lo hace todo de golpe como les dije son entre 10 a 15 horas entonces por eso aumenté el precio para las cuentas valian por si alguien no quiere jugar bg's no tenga tiempo posee viaje lo que sea pueden ver ahí el precio para los diferentes títulos y también por acá tenemos los karina csp donde te dan al star que masacre y más premios y pues si amigos esto sería todo por el día de hoy igualmente por acá en la parte derecha tienen el código qr por si quieren enviar un mensaje de forma directa entran a su cámara escanean el código y listo lo manda mi chat de whatsapp y ahora si amigos sin nada más que decir yo me despido los veo en unas horas con el primer stream de dragon ball sparking 0 y posiblemente hace como unas 3 o 4 horas jugando porque el juego de verdad me encanta por decirles de que yo jamás juego juegos jamás pero dragon ball es mi infancia yo he jugado todos los budokai tenkaishi yo me iba a las cabinas a jugar ese juego en la play 2 pagaba mi soul que son como 0,001 dólares pero pagaba me entiendes iba con mi hermano con mis primos y ese juego la verdad que para mi lo cambia todo yo soy fan a muerte de dragon ball es el anime que más me gusta junto a los caballeros del zodiaco y nada más nada más he visto esos dos o sea yo no soy alguien de ver animes pero dragon ball lo cambia todo y pues ya amigos ahora si sin nada más que decir yo me despido y los veo hasta el próximo video chau chau chau